¿Qué es la temporada invernal y primaveral? ¿Qué es la temporada invernal y primaveral? Un invierno con precipitaciones de tipo concentrado, muy irregulares y una alternancia entre periodos cálidos que van a consumir humedad y vigorosas entradas de aire polar que posiblemente causen problemas de heladas. De manera que aquí el clima no parece el más propicio por el momento para la próxima cosecha fina, que puede tropezar con problemas de falta de humedad en el suelo e implantación. Y finalmente lo que se está viendo es que la primavera sí mostraría una gradual reactivación de las precipitaciones, pero algo tardía, con un octubre todavía frío, con lluvias erráticas, en noviembre aumenta la temperatura, pero las lluvias siguen irregulares y recién el mes de diciembre traería temperaturas y precipitaciones cercanas a lo normal, lo cual augura una buena cosecha gruesa de 2013-2014, pero de vuelta, un poco por debajo de lo que podría ser el potencial productivo.